El Tribunal de Mayor Riesgo B encontró culpables a Carlos Morales Morales, Factor Pérez Velásquez y Vanessa Hernández de delitos de asesinato, homicidio, encubrimiento y asociación ilícita. Según el Ministerio Público, los tres son los responsables de haber dado muerte a diferentes personas, entre estas una mujer que llevaban ya fallecida en un tuk-tuk al momento de ser capturados en Huástato y El Progreso, cuando pretendían deshacerse del cuerpo. Incluso solamente los investiga a ustedes en cuanto a la acusación formulada por el delito de asociación ilícita, de conformidad donde establece el artículo 4 de la ley contra la delincuencia organizada y el artículo 17, el Ministerio Público probó que existía la estructura, que estaba debidamente jerarquizada y en lugar de operaciones, del grado de agresividad de esta estructura criminal, por lo que debe darse una sentencia de carácter con telefonía para cada uno de los tres acusados. Según lo decidido por las juzgadoras, Morales debe enfrentar una pena de 46 años de cárcel, Pérez de 32 años y Hernández, 22 años y ocho meses de prisión. Se destaca que en el caso de Morales no es la primera sentencia que recibe, pues con anterioridad había cumplido una sentencia por otros delitos cuando era adolescente, por lo que estaba recluida en el Centro Juvenil Las Gaviotas y alcanzó revuelo por ser la persona a quienes familiares gritaron Bájate de ahí bebé, luego de protagonizar un motín en dicho centro de privación de libertad.